TVUNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad. Son las 8 de la mañana ya con 4 minutos de este viernes 8 de diciembre y estamos arrancando con la segunda hora de Primer Movimiento pegándole a los micrófonos. Comiendo nuestro desayuno, aventándolo debajo de la mesa, querido Miguel Ángel, que mante. Sí, buenos días a nuestros radioescuchas nuevamente y a los televidentes, a toda la gente que hace comunidad en TVUNAM. Hola TVUNAM. Tuvimos una primera hora muy interesante, estuvimos hablando de Josefina Vicentz que hace 6 años cumplió 100 años, una obra apretada, muy importante, que es muy amplia, más amplia de la que muchas veces la crítica literaria se ha ocupado y escribió dos libros, Los Años Falsos, El Libro Vacío. Y hablamos con Norma Lojero que va a presentar el próximo lunes en Pedro Antonio de los Santos 84 a las 18 horas, su vida novelada, una biografía novelada de Josefina Vicentz, en el que hay un amplio panorama de esta escritora tan importante. Ella fue de las primeras autoras que decían que la literatura no debía tener género. Esa es una discusión que hemos tenido mucho aquí en Primer Movimiento, sobre todo cuando tenemos a invitadas escritoras, vaya, y que siempre está esta pregunta, a ver, por ser mujer se tocan estos o estos temas. Y bueno, Josefina Vicentz empieza todo este movimiento de no por ser mujer voy a escribir cosas de mujeres. Esa es una lectura que generalmente dan los escritores hombres, eso es muy interesante, pero las mujeres también, entonces vamos a ver qué es lo que escribimos y cómo lo escribimos. La historia y la sociología de la literatura contabilizan y toman muy en cuenta el grado de acceso de las mujeres a la publicación, a la distribución, a la valoración, pero desde la perspectiva de la crítica literaria, pues parece que la valoración de las obras no tiene género, ¿no? No tiene género. Interesantísima la conversación que sostuvimos con Norma Lojero Vega. Habrá que ir a esta presentación si alguien que nos escucha se da una vuelta por allá, lo queremos invitar a que nos mande una postal sonora. Estamos tratando de recuperar postales sonoras de todos los espacios que recomendamos aquí en Primer Movimiento para que no se quede nada más en la invitación y ya, gracias a todos los que nos escriben, a todos los que nos han mandado fotos, audios, videos, comentarios y comentarios de todos los tipos. Yo todavía me quedé leyendo las discusiones que se generaron ayer en la cuenta de Twitter de Primer Movimiento por el tema de la gastronomía canábica, por el tema de las revoluciones rusas. Ayer fue un día de mucho tuitero activo y con mucho sentido del humor. Bueno, hasta el Sanks, hasta el buen santo lo etiquetaron ahí en uno de los comentarios así. Checa que en Primer Movimiento andan hablando de comida canábica y bueno, una risa. Siempre es bonito saber que los que están del otro lado escuchan y además alimentan. Yo creo que este programa sale tan chulo cuando lo hacemos entre todos, todos, todos. Y tenemos una pastorela a la que invitamos a los televidentes porque bueno, va a estar en el espacio de TV UNAM. Van a poder ver a los personajes personificados con actores que se autodenominen personajes y que concursen para participar en esta pastorela de la que tú sabes muchísimo, Luisa. Mira, te voy a contar rapidísimo. Antes de que pasemos a la Primer Movimiento, antes de que terminara la primera hora, les pedimos que nos contaran justamente qué pastorelas recordaban. Y por aquí R. Guillermo nos dice, en una ocasión vi una pastorela en Coyoacán en la cual todos los personajes hablaban con diferentes acentos de todo el país. Jarocho, yucateco, norteño, el por aquí Tepito también. Estoy segura de que es la misma pastorela de Coyoacán, porque insisto que a todos nos llegaba en algún momento. Catalina Padúa nos cuenta, recuerdo de las famosas pastorelas de la prepa 6 del profesor Gonzalo Correa Gallo en San Ildefonce en los años 80. Un abrazo para Catalina, un abrazo para R. Guillermo. Aquí hay más, nos han estado contando muchas cosas por aquí. Sí, está muy interesante ya escribiendo de Josefina Vicen, se generó una controversia por acá que también está buena sobre su vida sexual. Si quieren participar en nuestra pastorela, recuerden, primermovimientounam.com, es hasta el lunes, eso fue lo que nos dijimos antes de mandar la pausa. El día lunes vamos a decidir quiénes son nuestros ángeles, nuestros diablos, nuestros hippies, nuestros pastores, nuestros arcángeles y todos los personajes que por ahí se aparecen. Sí. Hará divertido. Participe. Participe, entrele. Vamos a escuchar música, Miguel Ángel, recomendaciones musicales. Sí, de Benjamín Figueroa, la recomendación de escuchar Everybody Jumping de Dave Brubeck. Ay, eso me gusta mucho. Everybody Jumping. ¿Vale, puta? ¡Gracias! Música 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 Primer Movimiento Música 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 Nota Internacional Música El Comité Olímpico Internacional prohibió a Rusia participar en los Juegos Olímpicos de invierno en 2018 que se celebran en Pyoyonchang y el Comité Olímpico Ruso está acusado de implementar un programa sistemático en colaboración con el Estado que permitió a sus atletas doparse en los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014 Este comité aclaró que los deportistas rusos que no hayan estado involucrados con el escándalo de dopaje podrán participar bajo la bandera del Movimiento Olímpico Internacional ¿Qué significa esto? A ver, vamos viendo El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que su gobierno que su gobierno no boicoteará ni impedirá la participación de sus atletas en la gesta que se realizará en Corea del Sur Si bien admitió que Rusia es en parte culpable de su exclusión consideró que el castigo colectivo es un concepto jurídico que no existe Para conocer más de las sentencias sus implicaciones, sus lecturas en términos sociales, políticos y todo lo que implica para estos Juegos nos acompaña Iván Pérez Él es editor de Deportes del Economista ¿Cómo estás Iván? Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días Luisa Miguel Ángel Pues sí, es un caso muy, muy polémico que ya tiene pues prácticamente estamos hablando más de un año y algunos meses donde Rusia ha estado involucrado en esta situación Bueno, a ver, pero Rusia ya es el malo malísimo de todos los malos malísimos villanos del universo, ya hasta en los deportes lo ponemos como si fueran los malos Sí, en realidad hay que decirlo la Agencia Mundial Antidopaje pues prácticamente señala a todos los países y a todos los atletas que consumen algún tipo de sustancia prohibida y en este sentido hay que decir que no es solo Rusia por supuesto que en todos los lugares hay dopaje hay sospechas inclusive ya documentadas en países como Jamaica y su programa de velocidad el programa también de los de los kenianos o de los etíopes en África pero por supuesto que se ha magnificado todo esto quizá porque es donde más pruebas han salido pero sí hay que decirlo no es el único caso no es el único país y es una enfermedad que el deporte acusa Partiendo de la idea de que no es el único caso de que no es el único país mencionemos algunas de las particularidades si es posible Iván de lo que está ocurriendo con el caso de Rusia para justamente empezar a discutir cómo podemos compararlo con otros países y cómo podemos realmente darle una solución a un tema como este Lo que sí es verdad hay que comentar que pues desde lo que era la Alemania democrática en este tiempo de capitalismo contra comunismo el deporte siempre significó pues un estandarte de imagen de orgullo para los países y en algunos sentidos la única manera para competir contra las naciones del occidente y quizá el antiguo o el antecedente previo a lo que estamos viendo en Rusia sucedió precisamente en aquella Alemania del Este donde también hubo un dopaje de Estado pero pues aquí está la implicación es muchísimo mayor porque Rusia es una de las dos grandes potencias del deporte global donde siempre está en el uno o dos de los medalleros en Juegos Olímpicos de verano o Juegos Olímpicos de invierno hay que decirlo que hace algunos meses la IAF que es digamos la Federación Internacional de Atletismo documentó que el 34% de sus finalistas en los Juegos Olímpicos de Londres habían tenido alguna relación con el con el dopaje ¿no? Sin duda también en temas políticos es muy importante y determinante porque Vladimir Putin ha utilizado el deporte pues también como una manera de mostrar lo que él llama la nueva Rusia estamos hablando que se han invertido más de 300 mil o 400 mil millones de dólares en eventos deportivos y no solo hablamos de los Juegos Olímpicos de Sochi que fueron en el 2014 o el mundial que será el próximo año el mundial de fútbol sino que también han tenido el mundial de hockey el mundial de atletismo diferentes campeonatos mundiales el campeonato mundial de natación entonces si ha apostado demasiado y es un golpe importante la credibilidad del deporte ruso del deporte mundial porque también hay que decirlo así de las autoridades y por supuesto en términos políticos sabemos que Vladimir Putin busca la reelección entonces en términos políticos si es un golpe fuerte para él ¿y esta parte de la que está sometida el deporte internacional incluso el amateur que también detrás de esa significación está una cuestión de supremacía que es una cuestión supremacista que no parece racial pero que identifica las fronteras y los países como las grandes potencias en términos de su superioridad física y el mercado que también al cual mucho de la medicina deportiva en estos países responde tratando de crear en el entrenamiento un laboratorio de capacidades y de límites a los que puede llegar un cuerpo humano hemos visto caer a los maratonistas a los corredores con infartos a los futbolistas europeos que están en el fútbol europeo que están sometidos a grandes presiones físicas ¿no? ¿tú cómo lo ves esta parte como cronista como periodista? mira aquí hay un par de cosas que me gustaría separar uno es sin duda hace algunos años hace unos 6, 7 años una universidad en Australia hizo un estudio sobre los motivos del dopaje ¿no? y dentro de estos resultados y conclusiones era que justamente muchos atletas no es que quisieran entrar a esta dinámica pero no encontraron una solución para ser competitivos ¿y qué significa ser competitivos? en términos modernos significa ganar dinero lo que significa poder mantener a su equipo porque bueno en algunos casos es su trabajo ¿no? no tienen otra forma de ingreso y la repartición de la riqueza en el deporte solo va en muchos deportes o en la mayoría no es equitativa es decir la gran diferencia entre lo que gana el primero y pues prácticamente lo que gana el último es abismal ¿no? y en ese sentido una de estas conclusiones entre muchas ¿no? entre obviamente esta enfermedad de querer ganar y tener poder por ganar pero una de las conclusiones más interesantes era justo esto ¿no? el decir y tener la posibilidad de ser competitivo porque si no no iban a poder estar o en otro torneo como el caso de los tenistas obviamente hablamos de Nadal Federer casos extraordinarios donde ellos tienen garantizados pero si nos vamos abajo del 20 del mundo si no ganan en muchas ocasiones una ronda o dos rondas no tienen dinero para viajar a otro país a seguir cosechando pues recursos para ellos o para su equipo ¿no? esta es una de las grandes conclusiones sobre como en términos económicos también entra en esta cuestión de dopaje y luego lo otro un poquito lo que platicábamos al principio pues esta necesidad y este deseo de las naciones de mostrar mostrarse poderosas ¿no? y una manera de mostrarse poderosas pues es el deporte lo fue en la Guerra Fría hace algunos hace algunos días el New Yorker la revista publicaba pues como Putin intentaba pues hacer un poco el tema mucho más como el tema de la Guerra Fría mucho más soviético ¿no? entonces claro entendiendo que es una revista americana pero bueno es una revista de periodismo muy prestigiada pero así ese símil ¿no? del poder y de querer mostrarle al mundo que ellos siguen siendo así de poderosos a ver pero tratemos también de ver esto desde la geopolítica y la reconfiguración de las naciones quienes se caen bien quienes se caen mal hemos estado platicando justamente sobre el pleito que tienen por ahí Estados Unidos con China y cómo han ido metiendo a diferentes países en este conflicto entonces por un lado teníamos digamos tenemos dos bandos en esta esquina tenemos a Japón con Corea del Sur con los Estados Unidos que son los que económicamente están tratando de presionar a China a Corea del Norte con quien evidentemente hay un conflicto ahora sí que hay un pleito más que cantado Iván y Rusia que forma parte de este otro lado es decir la presión que está recibiendo Rusia desde Corea del Sur para estos juegos no solamente viene de Corea del Sur sino también de los Estados Unidos también de Japón y de muchas otras naciones que están haciendo una labor interesante yo quiero saber para qué o sientes que va por ahí o no sí sin duda tiene que ver todo esto es un poco lo que comentábamos sobre la gran inversión que ha hecho el gobierno ruso para el deporte y no es de gratis poner 500 mil millones de dólares en la mesa para organizar más de 10 eventos deportivos internacionales el deporte significa validar en muchas ocasiones el poder o los regímenes el tema de Hitler en sus Juegos Olímpicos el tema del mismo Mussolini en el Mundial de Italia 34 la misma China con sus Juegos Olímpicos del 2018 el deporte es como un vehículo para legitimar desde el poder desde las personas y también puede servir pues para desacreditar ¿no? porque también está al otro lado hoy lo vemos con toda esta política que está ocurriendo por ejemplo en el caso FIFA ¿no? es decir justo a eso queríamos llegar nada corruptos en la FIFA casi nada corruptos pero por ejemplo Rusia logró alianzas con FIFA y en su momento con el Comité Olímpico Internacional ¿no? y eso pues le costó caro porque porque Estados Unidos consiguió testigos protegidos para que declararan en contra sobre sobornos etcétera y está bajo a debate la obtención por ejemplo del Mundial de Rusia en dos mil dieciocho para dos mil dieciocho ¿no? salieron toda la 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 el cochinero que hay igual con Qatar que es otro asunto distinto pero que va por el mismo sentido y el Comité Olímpico Internacional se mantuvo trató de mantenerse como tratar de 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 no involucrarse demasiado hasta esta ocasión que fue quien determinó que no asistieran a los Juegos Olímpicos de de invierno del dos mil dieciocho e inclusive en previo para los Juegos Olímpicos de Río el Comité Olímpico Internacional pues podríamos decir que rompió relaciones con la Agencia Mundial Antidopaje que es la que desató todo este escándalo porque decía que era exagerado etcétera y ellos instauraron su propia comisión y bueno pues no tuvieron otra más que decir si es verdad hay dopaje de estado y hay un montón de más de mil personas involucradas y pues prácticamente el setenta ochenta por ciento de los atletas de ese país están estando pasos pero este caso si nos fuéramos a esa investigación a detalle en países grandes pues yo creo que no sé no sé si el deporte seguiría existiendo como ahora lo vemos el caso de Estados Unidos también Armstrong o Marion Jones también que eran instituciones deportivas y todo lo que ha pasado pero si tiene que ver sin duda tiene implicaciones políticas muy grandes mucho más de lo que nosotros creo que podemos ver a simple vista esta parte del deporte amateur y el deporte profesional ¿cómo lo valoras en términos de estas polémicas sobre dopaje y sobre superioridad y sobre fronteras políticas con todo y que en la parte profesional siempre hay esta cuestión del fichaje en distintos deportes tanto en el básquetbol como en el fútbol o en el béisbol en el que se compran jugadores incluso de los países que tuvieron una influencia colonial sobre algunos otros exploran en sus excolonias a algunos hombres porque comparten la cultura comparten la lengua comparten el conocimiento cultural como puede ser Inglaterra como puede ser Alemania como puede ser Italia ¿no? Sí es curioso ver por ejemplo un atleta keniata vestido con no sé el uniforme de Dinamarca como ha ocurrido en Juegos Olímpicos ¿no? o sea alguien de raza negra pues que no no te encaja o al menos no te encaja en el cuadro normal ¿no? ver un danés negro ¿no? y eso ocurre porque naturalizan a senegaleses o etíopes y este concepto un poco de amateur y profesional pues creo que tendrá que irse acabando porque pues ya no es tan cierto el atleta ya compite pues para sobrevivir y tener recursos ¿no? un poco un poco lo podemos bajar aquí a nuestro país o sea es decir los atletas de alto rendimiento en México reciben mensualmente pues cierta cantidad de dinero del gobierno que estamos hablando de recursos que van desde los tres mil pesos mensuales hasta los cincuenta mil setenta mil pesos mensuales ¿no? no es no es solo como como ya amor al al deporte y lo hago solo por mi país y no me importa nada más ¿no? por supuesto que no por eso también las industrias del dopaje o de las apuestas que es otro de los grandes problemas han crecido demasiado ¿no? porque porque ya hay muchos intereses en términos individuales ¿no? los atletas obviamente quieren quieren seguir ganando y eso significa más recursos para ellos y su equipo los países porque saben que ganar medallas olímpicas es redituable políticamente en términos de imagen y de marca para el país e inclusive en términos de tecnología ¿no? muchos atletas apuestan por la tecnología y muchas empresas deciden fichar atletas para decir tenemos a los mejores medallistas de oro de los pasados Juegos Olímpicos ¿no? ya es es una industria me parece que este término de de amateurismo es más un término romántico que real todavía existe pues pero ya es cada vez menos a ver pero yo me quedo pensando sabemos qué significa para el mundo una decisión como esta nos impresiona por supuesto qué significa para los habitantes de Rusia para los ciudadanos para los espectadores pensando no sé en Rusia dicen que se drogan en México dicen que nuestros futbolistas son parte del narcotráfico por ejemplo ¿no? y esta parte de ¿cómo me puedes decir esto de Rafa Márquez y la impresión ¿qué pasa en Rusia? ¿cómo llega una noticia como esta? ¿qué pasa con los medios de comunicación? ya lleva unos días por ahí y hemos visto reacciones interesantísimas sí obviamente yo realicé un reportaje previo al al inicio de la Copa del Mundo del 2014 hablando un poco sobre la importancia política en diferentes naciones de este deporte ¿no? y tuve la oportunidad de charlar con dos periodistas rusos y ellos al menos estando localizados en Moscú y ellos hablaban mucho de todavía esta parte del occidente como viendo viendo que de esta parte de Estados Unidos y de Europa los atacan demasiado y que los quieren desprestigiar hay todavía este mensaje o esta creencia en algunos medios rusos sobre pues que son ataques para desprestigiarlos ¿no? Consultando un poco los medios locales obviamente hay algunos que lo dan como pues como una noticia como la la leemos aquí ¿no? es decir se suspendió etcétera es mal para el para el país pero también hay otros que sí salen en defensa del del gobierno y un poco en crítica severa al comité olímpico internacional diciendo que se está se está posicionando en contra de Rusia ¿no? es decir ellos plantean como un bloque en contra de Rusia y dejan un segundo término el análisis sobre lo que ha ocurrido ¿no? creo que en términos de justicia me parece que tanto la agencia mundial antidopaje como el comité olímpico internacional así como la FIFA pues deberían de plantear este tipo de investigaciones no solo en Rusia sino en pues en todo el mundo que lo miren en Estados Unidos o que lo miren en Jamaica o en Kenia o en Reino Unido porque también han salido casos ¿no? yo creo que ellos tratan como de escudarse y de alguna manera pues bueno para para los rusos al menos como se lee en sus medios de comunicación sin duda este es un ataque directo y es un ataque al sistema y es un ataque porque Rusia de alguna manera así así lo miran ellos uno tiene la oportunidad de hablar con distintos atletas de países de bloques que fueron bloques comunistas bloques socialistas y lo que está en juego es muchísimo la estabilidad de todo un conjunto de personas que los rodean sobre todo el primer círculo que es la familia claro no participar fracasar significa un enorme un enorme futuro de depresión y de aislamiento y de bullying social increíble sí sobre todo sabes en naciones que están tratando de desarrollarse más por ejemplo en el caso de África recuerdo no recuerdo exactamente el nombre primero porque es complicado es un etíope que ganó en el maratón de río de de janeiro y recuerdo que había una implicación o un tema de agresión del gobierno hacia algunas de sus comunidades y él expresó públicamente ahí que que había hecho una protesta en contra del régimen pero que temía volver a casa porque sabía que si volvía quizá lo mataba ¿no? entonces desde ese punto de de depresión puede recibir un atleta hasta por ejemplo todo lo que significa Usain Bolt para Jamaica ¿no? sí seguramente si hacemos una encuesta en diferentes países del mundo sobre dime algún personaje de de Jamaica actual ¿no? este pues muchos dirán Usain Bolt y pocos sabrán el nombre del primer ministro ¿no? entonces las implicaciones de de estos atletas es inmensa ¿no? porque obviamente se deposita en ellos esperanza se deposita fe obviamente los niños que independientemente de que tengan no conciencia política etcétera pues son niños quieren jugar y miran a ellos como ídolos ¿no? entonces es una presión social inmensa ¿no? ya lo vemos aquí en México cada cuatro años con los Juegos Olímpicos que me parece que el país dista mucho de tener esas condiciones de algunos países africanos o caribeños y ya la presión que reciben no me quiero imaginar en países donde el deporte significa mucho como el caso de Cuba ¿no? Cuba muchos años durante el régimen de Fidel Castro el deporte significó pues prácticamente su mayor estandarte ¿no? y depositaban una buena cantidad del presupuesto a la preparación de sus atletas porque ellos decían miren nosotros podemos competir con poco con esta contra el imperio yanqui como solía decirle Castro y bueno pues la presión es inmensa y los atletas están sometidos y después de eso vamos al siguiente mal que es justamente el tema del dopaje y de las apuestas porque a veces no me gustaría decir la palabra no encuentro otra pero se miran obligados y encerrados y tienen que hacerlo ¿no? pero más o menos ese es el panorama es el otro dopaje ¿no? el otro dopaje el de la adrenalina y el de una serie de sustancias que corren en tu cuerpo y debe ser terrible ser abuchado como atleta por tus los jóvenes tus paisanos niños y jóvenes deben ser algo tremendo nos deben los periodistas deportivos todavía un gran libro sobre lo que significa fracasar deportivamente en términos psicológicos ¿dónde están todos nuestros atletas que han fracasado y que viven en la miseria y en la ruina emocional? sí sobre todo hay en términos de referencias bibliográficas por ejemplo una recomendación justamente de esto que hablas el periodista Gay Talis tiene un libro que se llama Retratos y Encuentros donde hace precisamente muchos perfiles sobre perdedores deportistas perdedores él empezó siendo periodista deportivo y después bueno se especializó ya sabemos la carrera que tiene Gay Talis pero por ejemplo esa es una referencia pero sí sin duda me parece que el periodismo deportivo en México tiene una tarea de contar pues esos retratos y quizá retratar esa otra presión que por ahí a lo mejor nosotros no vemos o que no se plasma y sobre las también las carencias y sobre las obligaciones que tienes cuando tienes no sé recursos públicos para desarrollar tu carrera me parece que el deporte ha crecido tantísimo que ya es difícil solo enfocarlo en términos como actividad física porque ya son algunos deportistas son estandartes de gobiernos o estandartes políticos solo como un ejemplo en Roger Mide un jugador camerunés significó la estabilidad política para un régimen autoritario en Camerún en la década de los ochentas y los noventas y así nos podríamos ir a un montón de ejemplos si hoy entre las noticias que se cablean que circulan el gran mantequilla de Nápoles retratado abatido dominado abatido por la diabetes uno de los grandes atletas uno de los grandes boxeadores apuestas dinero ahora es el retrato de un hombre batido si hay muchísimos casos desafortunadamente que pues la presión la fama el poder el dinero no saberlo manejar porque por si no se si eso sea malo propiamente pero si no saberlo manejar porque de repente no tienes nada y de repente tienes todo me de imaginar que no ha de ser una cosa fácil y el deporte cada vez como tiene más presiones de marcas y de industrias pues es cada vez más difícil Ronaldo en 1998 en la copa del mundo en la final años después reconoció que se vio obligado a participar en el partido final contra Francia pues prácticamente por una presión de un patrocinador que era la marca estadounidense de la palomita pues como parte de un contrato de esas presiones ya vamos me encanta que le digas la marca estadounidense de la palomita Iván ya aquí por lo menos ya tienes un montón de admiradores que quieren seguir tu trabajo que queremos estarte buscando por donde estés te encontramos en el economista así es estamos ahí en el economista colaboramos con la revista Forbes y bueno mi cuenta de twitter es arroba iván pm82 ahí podemos platicar interactuar y seguir este debate que es interminable creo y que va a ponerse todavía más intenso en los próximos meses Iván Pérez editor de deportes del economista te mandamos un gran abrazo mil gracias por esta charla tan rica muchísimas gracias Luisa Miguel Ángel un abrazo también a ustedes y a todos auditorios hablamos muy pronto muchísimas gracias es que todo un tema querido Miguel Ángel que maravilla poder discutir el tema de los deportes desde la parte social desde la parte política desde la parte económica y no nada más desde el quien se cae mal con cual y se drogan y tantan es un tema rico es un tema lleno de cosas que se pueden estudiar sí y explorar los deportes en su enorme gama de posibilidades la universidad es una posibilidad de explorar los deportes que no necesariamente están en la que no son el negocio de las grandes televisoras y de las grandes cadenas deportivas sino que forman parte pues de una comunidad que se expresa y que rinde tributo al esfuerzo y a la disciplina a través de una organización universitaria y las universidades del país en México tienen una gran una gran capacidad deportiva para producir y dar atletas al comité olímpico mexicano pero a mí me interesa mucho lo que estabas lo que estabas mencionando ese apoyo está muy bien cuando tienes que cuál es la edad para ser un deportista en nuestro país por ejemplo a qué edad se acabó a los 25 a los 30 ya estirando la cuerda muchísimo antes de que se te rompa por todos lados 36-40 se acabó y luego qué y luego quién se encarga de apoyar de cobijar a todos estos deportistas que muy jóvenes terminan con sus carreras lo platicamos con esta mujer que se jubiló con menos de 40 años estábamos todos muy impresionados pero bueno vámonos con música ahí lo que el destino es y los propios entrenadores tuve oportunidad de hacer deporte de alto rendimiento y lo que te dicen es después de que esto acabe vas a ser árbitro o vas a ser entrenador o vas a ser comentarista en la radio y siguiente bueno pues nosotros como ustedes bien saben éramos atletas de los meros meros ahora somos locutores de radio vámonos a escuchar música tenemos recomendaciones mándenos sus complacencias en arroba con movimiento Ventura Highway de América con la recomendación de Andrea Alcala que pidió todas menos cuál ahorita vemos cuál era un saludo de la ciudad some people say this town don't look good in snow you don't care I know Ventura Highway ¡Gracias por ver! 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 A mí me llama la atención, Miguel Ángel, escuchar lo que dicen y ver cómo hay palabras que se repiten y se repiten. Y ya no sabemos si se repiten porque el mundo y el país está así o si ya las adoptamos como parte de un discurso que repetimos porque así nos lo ponen. Bueno, en fin, a ver, vamos a seguir porque hay cosas interesantes. A su vez, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos sugirió que un contador público certificado es quien debe ocupar el puesto de Auditor Superior de la Federación, puesto, dado que el contador es un profesional especializado expresamente para las funciones que debe realizar un auditor y el alto nivel de desempeño que el puesto exige. Y bueno, vamos a conversar sobre esta instancia, su importancia en este momento en particular y el proceso de selección del nuevo auditor con Edna Jaime Treviño. Ustedes saben, ella es licenciada en Ciencia Política y es fundadora y directora general de México Evalúa. Edna, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luisa. Qué gusto saludarte. El gusto es verdaderamente todo nuestro y hay muchas preguntas, sobre todo, bueno, ahora sí que vámonos por el principio, querida Edna. ¿Qué está pasando en la auditoría? Mira, pues viene un relevo de su titular, pero la auditoría es una pieza muy importante para la rendición de cuentos en este país, para el control anticorrupción. Y en el marco de las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción, se le han dado nuevas atribuciones, más potencia. Entonces, pues estamos hablando de una pieza muy importante del Estado mexicano para el control del gasto, para el control anticorrupción. Entonces, pues el relevo de su titular, pues es, por las razones expuestas, sumamente relevante. El proceso arrancó hace, pues algunos días. Diversas organizaciones de la sociedad civil, pues mostramos interés en, pues contribuir a este proceso de selección. Esto compete a la Cámara de Diputados. Su comisión de vigilancia es la que debe elaborar el dictamen con la propuesta de una terna, para que de ahí salga, a través del voto del Pleno, de Cámara de Diputados, pues el próximo titular de la auditoría. Estuvimos acompañando el proceso, siempre tratando de promover prácticas, las mejores prácticas en materia de designaciones. Entonces, ¿cuáles son las peticiones de las organizaciones que, pues estamos interesadas en un proceso abierto que redunde en la selección del mejor perfil para encabezar la auditoría? Pues estuvimos pidiendo que hubiera claridad en los criterios de selección, una metodología de selección, y que finalmente la decisión, o por lo menos el dictamen, la terna, esté debidamente fundada y motivada. Ayer, por la tarde-noche, ya salió la terna, no he tenido oportunidad de revisar el dictamen, pero lo más importante es que en ese dictamen sí se presentan las razones, se presenta el método, y se presentan los criterios, para que no quede duda de que en esta terna están los perfiles idóneos, los mejores hombres dentro de quienes se postularon, para poder encabezar esta instancia. Erna, dices bien, son puros hombres. Son puros hombres, sí, son puros hombres. ¿Y por qué? Iba a corregir, pero sí fueron puros hombres. Sí, es que es interesante, por ahí yo vi muchos mensajes en redes desde los últimos días. Creo que de los 41 personas que se inscribieron al proceso, sí había una mujer, por lo menos. Bueno. Por lo menos, los finalistas, la lista de 10, y después la terna, puros hombres. No se trata de incluir en esta terna mujeres por el simple hecho de ser mujeres, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no están incluidas en una terna que además es tan importante como esta? No, y yo creo que hay personas de primer nivel dentro de la auditoría, mujeres, que yo creo que deben sentirse con todas las capacidades para, en el próximo proceso, en este ya no fue, pero en el próximo proceso apuntarse. Es muy importante que esos procesos sean transparentes, que tengan método, que no dejen lugar a duda de que hubo una metodología que puede ser explicada al público para que nos quede la certeza de que está llegando el mejor, para que no haya ninguna duda respecto de la independencia, de la reputación, de la probidad, de quien ocupe este cargo. Porque creo que es muy importante decirlo, quienes encabecen estas instituciones pues deben ser personas comprometidas con el combate a la corrupción, sin nexos políticos, sin leatades políticas, que no le deban el cargo a nadie, que no tengan un historial de vinculación partidista o de vinculación con algún grupo particular, si ni se necesita distancia, autonomía, para poder desempeñar una función de control externo, como es el que le toca desempeñar a la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, me parece de primera importancia este nombramiento, ahora que presentimos que el Sistema Nacional de Anticorrupción está atascado, en buena medida atascado porque nombramientos de posiciones claves están pendientes, pues le sumamos la de la Auditoría. Si tenemos una elección fallida, pues estaremos debilitando una institución que, como lo reitero, resulta una pieza fundamental, ese control externo, es el que revisa la cuenta pública, es el que fiscaliza el gasto público. Entonces, de la mayor importancia para nuestra democracia, para el control del gasto, para el contrapeso de los poderes ejecutivos y de quienes ejecutan el gasto público en México. Pero, ¿existen candidatos con esos perfiles pensando en cuál sería la edad idónea para poder ocupar y tener un mapa de todo el mundo legislativo, del gobierno federal, de la administración pública federal, y tener la capacidad para entender, no solo desde el punto de vista técnico, sino con criterios mucho más amplios, esa comisión tan importante, de tan alta responsabilidad, sin haber tenido algún tipo de compromiso, algún tipo de currículum donde las afiliaciones hayan comprometido cierta tendencia, participar con alguien que de pronto cayó en desgracia por un tema de corrupción que no tiene que ver con su equipo de trabajo. Sí, Miguel Ángel, muy buenos días. Tienes toda la razón. Estamos buscando trayectorias profesionales que sumen experiencia en las áreas de la fiscalización y la rendición de cuentas. Entonces, pero las trayectorias, no vamos a encontrar a nadie químicamente puro, ciertamente. Es muy seguro que en la trayectoria profesional de los tres integrantes de la TERMA, pues se encuentren que hayan trabajado en el sector público, que hayan sido servidores públicos, que hayan desempeñado distintos cargos. Entonces, sí, es difícil encontrar un perfil químicamente puro, pero yo creo que estas trayectorias generan reputación. Y las reputaciones son muy importantes. Y por otro lado, si hubo, si en la comisión de vigilancia, que fue la encargada de generar el dictamen y la TERMA, pues debemos encontrar fundada y motivada la elección de estas tres personas. Como les comentaba, no conozco todavía el dictamen, pero es lo mínimo que debemos esperar como ciudadanos, que las decisiones estén fundadas, motivadas, y que podamos entender por qué llegó a la elección de estas tres personas. Pues sí, sería deseable que pudieran tener un perfil idóneo, que fueran independientes, que tuvieran la experiencia necesaria para conducir esta institución, que fueran visionarios, que fueran valientes, y dispuestos a asumir las nuevas facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación, que le hacen una instancia potente, que le hacen una instancia que sí puede, a través de la fiscalización, de la revisión de la cuenta pública, pues señalar irregularidades, armar casos solventes para después presentar a las instancias de procuración y partición de justicia, pero también para generar recomendaciones que redunden o deriven en la mejora de la política pública. Entonces, por todas las dimensiones que tiene la Auditoría de Trabajo, que incluye el mandato de la Auditoría, pues no nos debe quedar duda que es una institución importantísima, importantísima para la rendición de cuentas en este país. Sí. ¿Cómo va a operar, digamos, esta...? La Auditoría siempre ha tenido como la capacidad de hacer señalamientos muy comprometedores a la administración pública, y justamente los señalamientos que ha hecho han comprometido el destino profesional de muchos servidores públicos que han sido inhabilitados. La historia es importante. ¿Cómo crees que... hablas de nuevas facultades. ¿Cómo estas nuevas facultades, si pudieras enumerar algunas de ellas, cómo van a completarse con las facultades que tendrá el fiscal, que no ha sido tampoco nombrado? Sí, son importantísimas. Bueno, la Auditoría en su proceso de fiscalización, pues detecta irregularidades. Irregularidades que pueden caer en distintas categorías. Algunas son delitos criminales. Algunos son actos de corrupción tipificados en el Código Penal. Entonces, lo que tiene que hacer la Auditoría es, pues, generar la evidencia suficiente para después llevar un caso, si es de materia penal, ante fiscal anticorrupción. Entonces, entre fiscal y anticorrupción y auditoría deben de armar un caso, ahondar en la Procuraduría, el fiscal anticorrupción, tener todos los elementos probatorios que hagan un caso lo suficientemente sólido para presentar a la justicia. Entonces, las nuevas atribuciones de la Auditoría o facultades de la Auditoría tienen que ver con que, pues, pueden revisar todo el gasto federal que llega a Estados Unidos o municipios. Esto incluye participaciones y aportaciones. Antes nada más fiscalizaba las aportaciones. Entonces, su ámbito de trabajo en materia de gasto federalizado es mucho más amplia. Una nueva atribución que es sumamente relevante es que antes trabajaba con un principio de anualidad. Una vez que cerraba, un trabajo no podría, de fiscalización, no podía regresar a él. Ahora, ese principio de anualidad se eliminó. Entonces, puede, pues, puede trabajar sobre auditorías que ya hubiese cerrado, pero sin cuenta nuevos elementos puede abrir su trabajo de fiscalización. O una nueva atribución es que pueda ser auditorías y fiscalización en tiempo real. Antes tenía que cerrarse la cuenta pública y después entrar a trabajar en la fiscalización de algunos proyectos, de algunos rubros de gasto. Ahora lo puede hacer en tiempo real. Eso es un cambio fundamental porque si detecta alguna irregularidad, puede la auditoría activarse para revisar y fiscalizar un proyecto, un rubro de gasto, un programa de gasto. Agarra con las manos en la masa. Sí, me parecen bien importantes estos cambios. Antes se entregaba su revisión de la cuenta pública con meses de rezagos, muchos meses de rezago. Las reformas le dieron la posibilidad de entregar informes parciales de su revisión de la cuenta pública. Y esta oportunidad no solo permite detectar irregularidades sin tanto rezago, sino también generar evidencia para la toma de decisiones en el Congreso, para mejorar la política pública, tomas de decisiones de asignación del gasto. En fin, tenemos una auditoría mucho más potente. Sí. Muchas coordinaciones administrativas conseguían sus facturas en Santo Domingo todavía hace 10 años. Yo creo que todavía hay espacios para el desvío de recursos. Creo que todavía existen esos espacios, pero por eso el Sistema Nacional Anticorrupción considera distintas instancias que están desde el inicio del ciclo, que es la prevención y la detección oportuna, y después la sanción. En caso de que se llegue a probar o sustentar que hubo desvío de recursos o un uso inadecuado de ellos o alguna falta administrativa grave o no grave. Se quedan muchas dudas en este tema que iremos resolviendo en los próximos días, querida Edna Jaime Treviño. ¿Con qué reflexión final nos podemos quedar? Bueno, que está siendo muy complicado la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción. Demasiado. Muy, muy complicado que tuvimos un periodo durante el proceso legislativo de la reforma constitucional y de las reformas secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, pues donde creíamos que estamos dando pasos agigantados hacia un verdadero sistema de control anticorrupción. Ahora nos damos cuenta que el proceso de implementación es igual o más importante, y en eso estamos atorados, y sobre todo en los nombramientos. Y los nombramientos son claves. Si estos se capturan políticamente, entonces toda la potencia que estamos dando a las instituciones pues se diluye. Y tendremos entonces instituciones débiles que estén al servicio del poder y no de los ciudadanos. Pues bueno, vamos a tener que seguir platicándolos, si te parece bien. De aquí al 15 de diciembre nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, querida. Te agradecemos mucho y como bien sabes, admiramos tu trabajo y de todos los amigos de México de Evalúa. Gracias. Son totalmente correspondidos, muchas gracias. Oigan, pues nos quedamos aquí en primer movimiento. Les recordamos que estamos a través de TV UNAM en el canal 120, en el 20 de TV Abierta y en Radio UNAM a través del 860 de AM y del 96.1 de FM. Hoy la transmisión en AM termina 9 y media de la mañana. Muchos nos han preguntado, bueno, ¿y por qué se van así? Nos dejan, no, nos vamos. Estamos en un montón de lugares, también estamos en Facebook Live, querido Miguel Ángel. Sí, en primer movimiento, en Facebook, en Radio UNAM. Estamos en TV UNAM, también en Facebook, en Facebook Live Live. Y estamos en P Movimiento en Twitter. Y seguimos invitando a todo mundo, ahora sí que vamos a estar machacándolo el día de hoy, a que se sumen al proceso de la pastorela. Nos han estado mandando muchas recomendaciones. Ya no sé quién fue, creo que fue Mayra Elizondo. Le mando un gran abrazo, que dice que a ella le gustó justo la película de Pastorela. ¿Ya la viste? No. ¡Ay, es muy chistosa! Sí. Bueno, a mí sí me hizo reír. A ver si sí se refería a la película Pastorela. Sí dice, voto por Traigo al Diablo en la piel de la película Pastorela, para que los radioescuches se animen a participar. Por aquí nos escribe también Andrea González, le mandamos un gran abrazo. Nos cuenta, mi hija fue atleta de alto rendimiento, fue a competir a Francia. La federación no les dio ni un peso. Los padres y competidores se hicieron cargo de todos los gastos. Claro. No solamente pasa con los que ya terminaron su etapa como deportistas, sino con los que apenas están empezando. Para darle mantenimiento al Mercedes o al BMW del federativo. Hay nada más. Sí. Pues mira, vamos a una pausa, vamos a regresar a la tercera y última hora de Primer Movimiento de esta semana. Ya es viernes, pero estamos muy emocionados porque la próxima va a estar bastante sabrosa. Ya les vamos a contar. Quédense con nosotros. Primer Movimiento Hacemos Comunidad Hacemos Comunidad Primer Movimiento Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx 9 de la mañana con 3 minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento en esta tercera hora. Hola, querido Miguel Ángel Kemayn, ¿cómo estás? Bien, Lisa. Poniéndote los audífonos vertiginosamente. Sí. Me pasa lo mismo cada vez que vamos a entrar a la hora y de pronto avientes el audífono, se te cae el café. El otro día que fue el yogurte, el jarabe palatoso, seguimos roncos por acá. No tan roncos. No, ya. Ya no tan roncos. Y eso que están anunciando que este fin de semana va a estar congelado. Congelado, que por ahí de uno o dos grados es la temperatura más baja, tápese, querido radioescucha, querido televidente. Sí. Tómese un tecito, ¿no? No vale la pena enfermarse en estas fechas, de verdad. Si camina a largas distancias de muy temprano, muy noche, tápese la boca para que no respire fuerte por la boca y enfríe la garganta. Pues es que ahora sí que tomen todo consejo que les guste y que les venga bien para no enfermarse en esta temporada de tantos fríos. Y ahí iremos platicando de qué está pasando en el país con estos fríos porque por ahí se anuncia que en Nuevo León, se anuncia que en Monterrey, por ejemplo, va a nevar este fin de semana. ¿Será? Sí, será. Pues vamos a ver si sí o si no. Y sobre todo vamos a cuidarnos. Para los que nos escuchan les damos boletos. ¿Será? Sí. Ojalá les enfríe en Monterrey la delincuencia que ha sido. No, bueno, Miguel. Que ha ido a la alza. Eso es otro tema. Más firmas para el bronco. Ya me iban a ir, pero... No, pues el bronco y todo... Sí, crece, crece la delincuencia en Nuevo León. Es muy impresionante. Es impresionante, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer para articular la indignación y para acabar con esta violencia? Lo que nos toque a nosotros. Habrá que checarlo y también exigir. Algunas veces me dijeron que uno no tiene por qué estar exigiendo y exigiendo. Yo pienso que sí, ¿no? Sí. Pero ya lo iremos platicando. Que vamos a regalarle boletos a los radioescuchas. Sí, tres cortesías dobles para la obra La Pasión, según Lupe Lemper, el domingo 10 de diciembre a las 18 horas. Lupe Lemper. Sí. En el Teatro del Galeón del Centro Cultural del Bosque, ubicado atrás del Auditorio Nacional, deben de presentarse con una copia de su identificación. La Pasión, según Lupe Lemper, es de Pedro Cominic. ¡Ah, qué maravilla, Pedro Cominic! Y actúan Gabriel Jiménez y Pamela Castañeda. Es una Ute Lemper, que no es la Lupe nuestra, la Lupe Lemper de Cominic. Es una diva rapada glamorosa con un nuevo repertorio que visita México de nueva cuenta, junto con su fiel pianista Gunter. Ella viene con toda la intención de triunfar, o tal vez a encontrar su verdadero amor. En su arribo se plantea preguntas que resuenan en la conciencia de cualquier mujer moderna, como ¿por qué no puedo ganar lo mismo que un hombre por hacer lo mismo o mejor? Y ¿puedo vivir soltera o casada y ser feliz? ¡Ay! Le iba a decir, esas preguntas que ya tendríamos que superar, es que están ahí tan vigentes todos los días. Nos las preguntamos en todos lados, y la academia también se lo tiene que seguir preguntando. ¿Cómo se van estos boletos? Se van por teléfono. Se van por teléfono. 55-36-43-39, a los tres primeros que nos llamen, porque se van a llevar tres pases dobles, uno para cada quien, y nos digan que, así nada más, quiero ir a ver a Pedro Cominic. Tan fácil y tan rico que es ver a Pedro Cominic. Tenemos libros por acá, querido Miguel Ángel, que más te paso el primero, que vamos a estar regalando, que es... Bueno, un clásico, un clásico de Alianza Editorial, La riqueza de las naciones, de Adam Smith. ¡Grande! Este gran economista que nació en 1723 y durante un siglo, en 1790, marcó gran parte del destino de la economía europea, sobre todo la británica. A echarle un ojo a este texto. Y además los libros de Alianza, que siempre nos dejan tanta bonita reflexión. Y hay un estudio introductorio de Carlos Rodríguez Brown, que es importante, es un economista importante, que hace elegible este libro ya, aparentemente tan lejano. Lo leemos, y por acá tenemos otro que nos gusta, de Mishima. ¡Ay, nada más! Sí, Mishima, después del banquete, que es una visión compleja de las relaciones humanas, del amor, la ambición, es una mujer inolvidable, que es Kasu, una de las protagonistas de este libro. ¡Ah, sí te gustaba después del banquete! Sí, es una visión de la ciudad de Tokio muy rica de Yukio Mishima, del poder, de los antojos, de la cocina también japonesa, y bueno, la sed de poder y la complejidad del amor que se trenza en esta, después del banquete Yukio Mishima, también publicada por Alianza Editorial, en la biblioteca que se llama Mishima. Mishima es uno de estos autores muy polémicos, que o lo quieres o lo odias. Sí. Yo conozco a mucha gente que lo detesta. Sí. Pero como es como ser humano, no por su literatura. Y hay otros que lo adoran, y hay quienes dicen, bueno, pues es que lo que está promoviendo en su literatura es nocivo. Yo digo, bueno, hay que leerlo para poder opinar y saber si nos gusta o si lo odiamos. Hay que leerlo, yo creo que es un... Hay un gran ensayo de Margarita Yurzenar sobre Yukio Mishima, Confesiones de una Mascara. ¿Dónde lo conseguimos? Ahorita lo buscamos. Sí, es el libro que debe estar en Taurus. En Taurus. Ahora lo checamos y lo compartimos en redes sociales. Estos libros, tenemos dos de Mishima, de estas maravillas de Mishima, y tenemos nada más y nada menos que uno de las riquezas de las naciones, se van por Twitter. Lo que tienen que hacer es que nos tienen que escribir con el hashtag del nombre del libro. Es decir, si quieren el de Mishima, le ponen hashtag banquete. Ándale, hashtag banquete. Y si quieren el libro de Adam Smith, tienen que poner hashtag riqueza. Riqueza de las naciones. Riqueza, con eso. Banquete o riqueza. Uno de riqueza de las naciones. Dos libros de después del banquete. Se van en arroba.p.movimiento a los tres primeros que nos escriban, para que se lleven uno cada quien. Bien, nosotros seguimos aquí con mucho que ofrecer en primer movimiento en esta última hora. Quédense con nosotros. Viene cabaret, viene literatura, poesía y mucha música. Recomendaciones de los que hacen comunidad con nosotros. Esto que viene a continuación. ¿Qué es, querido Miguel Ángel? Sí, es de Eleni Caraindru, con una recomendación de Jael. Es Tu Vals, Tu Gamu. ¿Es Jael Ilustrador o Jabal Ilustrador? Jabal Ilustrador. Jabal Ilustrador. Un gran abrazo para Jabal Ilustrador. Jabal Ilustrador. Jabal Ilustrador. Un gran abrazo para Jabal Ilustrador. Jabal Ilustrador. Un gran abrazo para Jabal Ilustrador. Estariendo firefighto para Jerge Coral Ilustrador. Jabal Ilustrador. Un gran abrazo para Jabal Ilustrador. Jabal Ilustrador. Un gran abrazo para Jabal Ilustrador. Es Tras torque. 밋erte woods a Hered этот un gran abrazo para Jabal Ilustrador. Pease, pierda rappelle aadeas arose, Mike dice que para Jabal Dobleco por Jabal Oarmán le这个 en algún mes警. whom embody más trabeit котороеeschia. Trabando su셔. ¡Gracias! 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 Es hora de poesía necesaria. Ya es hora de poesía necesaria con Miguel Ángel Quemay, quien decidió comerse una galleta de avena justo en el momento de la presión necesaria para que amarre. No, no es cierto, Miguel Ángel. ¿Qué vamos a escuchar el día de hoy? Vamos a escuchar un poema de Alberto Ruiz Sánchez que ha publicado Luz del Colibrí. Alberto Ruiz Sánchez, pues es un extraordinario narrador. El mero, mero. Y no se conoce tanto como poeta, aunque sus lectores siempre hablan de la voluntad poética de todos sus textos. Voy a leer un texto que se llama, un poema que se llama Por la Nuca a tu Boca. Dice, hay besos boca a boca que comienzan en la nuca, como oyen la luna huellas de los labios del sol. Besos como dedos que se abren y se cierran, que despeinan o alborotan las ideas, sembrando su flor de anhelo donde los labios no suelen ir. Son besos silenciosos que acechan detrás de las orejas, muerden lóbulos, exploran laberintos, asaltan párpados y dejan miradas húmedas. Besos mudos que tardan en llegar a su cita estruendosa, con la lengua amada, porque vienen siempre desde muy atrás. Besos de amaneceres ciegos, donde la luz aún no nos mira, pero nos moja sin parar. Primer Movimiento Hacemos Comunidad La Mesa del Día El Cabaret El Cabaret es un lugar que ofrece espectáculos, generalmente nocturnos, que suelen combinar música, canto y danza, que pueden incluir la actuación de humoristas, ilusionistas, mimos y muchas otras artes escénicas. En el mes de diciembre, el cantante, actor y escritor Alfonso Castañeda presenta el espectáculo de Cabaret, Diciembre me gustó pa' que te vayas. El repertorio incluye villancicos y temas de José Alfredo Jiménez, Fito Páez, Violeta Parra y Juan Gabriel, que nos llevarán de la lágrima a la carcajada. Como es Navidad es el arcángel Juan Gabriel, yo me imagino, ya lo vamos a ir platicando. Se trata de una sátira musical que cuenta lo difícil que es vivir el presente y cómo el miedo nos convierte en presa fácil de políticos, empresarios y bueno, hasta youtubers, salen por ahí. Y bueno, vamos a conversar sobre el espectáculo, el género de Cabaret y su propuesta. Y está con nosotros ya, como lo pueden ver nuestros televidentes en TV UNAM y lo van a escuchar nuestros radioescuchas en Radio UNAM, Alfonso Castañeda. Él es actor y cantante, monologuista, cabaretero, dirige la compañía Pelucas y Tacones desde 2010 y ha sido becario del Fonca y su pasión es la literatura, la música y el teatro y me atrevo a decir que también el periodismo. Hola Alfonso, buenos días. Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Claro que sí, el periodismo. De hecho, yo creo que el cabaret no tendría la gran profundidad sin el periodismo. Yo creo que, bueno, sabemos históricamente el teatro de Carpa de donde viene ahora el cabaret y la revista estaban escritos mayormente por periodistas, ¿no? Que tomaban revista de los hechos que pasaban en esos momentos y pues no estoy alejado. O sea, estoy... Yo a veces siento que soy un rius musical porque trato de desarrollar un tema a través de la sátira de algo político, no nada más de la política sino también de lo político y lo visto con la música y lo visto con el teatro y con vestuarios. ¿Hasta dónde puede llegar el cabaret? ¿Hasta dónde se puede criticar y hasta dónde no? Porque ser un rius cabaretero es una tarea... Yo digo en aprendiz porque es una pretensión. Rius es rius y yo creo que es un... Bueno. Digamos, un ejemplo a seguir. Ajá. Pero yo creo que sus libros a mí, por ejemplo, me han nutrido muchísimo para poder entender no mucho de la política mexicana y de la sociedad mexicana y yo creo que el cabaret, pues... Yo creo que no tendría límites pero la crítica, creo que igual que el periodismo tiene que ser oportuna y tiene que ser en el momento en el que están pasando las situaciones y sobre todo en México que el cabaret tiene su propia característica, ¿no? O sea, el cabaret argentino es un poco distinto al cabaret mexicano porque el cabaret mexicano es más de contingencia. El cabaret, por ejemplo, español también es más social y puede tener temas un poco más aislados y el cabaret mexicano no porque tiene esta particularidad de hablar sobre lo actual, de hablar sobre lo efímero como una nota periodística, ¿no? Hoy hablamos de tal hecho igual lo podemos retomar en un mes o en 20 días, no sé. Pero el cabaret es amplísimo, es un género que, pues, abarca distintos otros géneros, es multidisciplinario y yo creo que es vasto, es muy, muy, muy vasto el cabaret. Tan vasto que luego uno se pierde en él. Esta parte de lo teatral, ¿cómo conjuntarlo con esta actualidad? Digamos que el teatro tiende a la fijeza, tiende a que todas las funciones son distintas, pero el cabaret, por su naturaleza, siempre son distintas porque también es un espectáculo que se hace con el público. Es un espectáculo que se hace con el público y además es un espectáculo que se escribe siempre con el público, donde uno no tiene cuarta pared, donde uno improvisa, que también esa es otra de las, yo creo que de los grandes clichés que ha habido en torno al cabaret, malentendido, decir que la improvisación es algo que solo se nos ocurre o que es algo que nos paramos sin ninguna herramienta clara y es todo lo contrario. La improvisación parte de una base, de una estructura, parte de un conocimiento y sobre eso vamos despuntando y vamos escribiendo y la noche se va escribiendo con el cabaret y con el público y se va escribiendo al hervor del aplauso del silencio. Es como también es medir la temperatura, medir al público. Incluso Dario Fo, por ejemplo, él recomendaba mucho que hubiera un prólogo, salir antes el actor y echarse una serie de improvisaciones para ver cómo estaba la temperatura del público y entonces pues ¡zas! Aunque muchas veces no se sabe porque también convivimos con gente que se va a echar su cerveza, con gente que está apasionada, ¿verdad? Y entonces con eso convivimos también, con el celular, es el día a día del cabaret. Pero mira, por ejemplo, ahora dices convivimos con el celular y ya están aquí justamente en el celular muchos radioescuchas que están mandando tweets, que mandan preguntas. Por ahí decían, bueno, diciembre me gustó para que te vayas. ¿Quién se vaya? Enrique Peña Nieto, ¿quién queremos que se vaya en diciembre? Ay, no sé, que se vaya. Que se vayan todos. Pero si se va de todos modos, la política mexicana, acuérdate, es como la basura, se recicla. Y detrás va a haber, o sea, el cabaret es, yo creo que los límites no van a acabar porque México es un país de crisis y el cabaret trabaja con las crisis. Entonces yo creo que entre más haya, bueno, desgraciadamente, pero nosotros tenemos más trabajo, ¿no? Yo creo que diciembre me gustó para que te vayas, es una ironía, porque ha sido un año muy difícil para muchas personas, para unas más que para otras, y yo creo que los sismos nos vinieron a rematar, pero yo creo que también nos vinieron a mover. Los sismos mostraron lo endebles de las estructuras de los edificios, pero yo creo que también mostraron nuestras estructuras sociales y las personales y nos vulneraron muchísimo. Pero yo también pienso que al vulnerarse todo esto, también generó una serie de movimientos sociales y personales y por eso dije, voy a hacer un espectáculo que lo voy a abordar desde el humor, porque en 2016 la gente decía, no, ya que se acabe el año, por favor, ya no lo aguanto, ¿no? Pues tómale, ¿no? Pues tómale, ¿no? Nos llegó el 2017 y empezamos con gasolinazos y empezamos con saqueos y yo creo que ya desde la doctrina del shock ya estábamos ahí bien jodidos y con todo esto que se juntó, hemos visto más la crisis, pues, muy, muy cercana y sobre todo la muerte la vimos de manera muy, muy cercana que es, al final de cuentas, la muerte es algo que nos vamos a topar, pero que nos cuesta lidiar con ella, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacer un repertorio musical que abarque, este, canciones que estén, que sean como apapachadoras, pero también canciones que a la vez sean guapachosas y otras que sean muy mexicanas y me armé, pues, este repertorio para despedir este año. Oye, por ahí estamos viendo que nos puedes, te puedes aventar una con nosotros. Híjole, a ver cómo estoy, pero sí, a ver este. ¿Qué nos vas a cantar, queridísimo Alfonso? Es una canción emblemática de Fito Páez que se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón. Excelente. Le ponemos sus buenos audífonos a nuestro queridísimo Alfonso Castañedo y vamos a, todos los que estén haciendo comunidad con nosotros les recordamos que pueden ver este momento en el canal 120 o en el 20 de TV Abierta y los que estén en AM se pueden quedar con nosotros en el 96.1. ¡Entrele! ¿Quién dice que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón Hablo de pajices y de esperanza Hablo por la vida Hablo por la nada Hablo de cambiar esta Nuestra casa De cambiarla por cambiar no más Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Uniré las puntas De un mismo lazo Y me iré tranquilo Me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me anime un poco más Una maravilla Una maravilla poder escuchar a Alfonso Castañeda Querido Alfonso Cuéntanos un poco también de estos referentes del cabaret Antes de que entraras a esta cabina Que estamos todos muy emocionados aquí Muchas gracias Estábamos regalando boletos para ver a Pedro Cominic Por ejemplo Y yo me quedo pensando en estas voces Que han cambiado la historia del cabarete en nuestro país Pedro Cominic Las reinas chulas Son muchos Son muchos referentes Astrid Haddad Tito Vasconcelos El mero mero ¿Qué pasa con todos estos referentes? ¿Cómo abren el camino? ¿O lo cierran? ¿O qué ha pasado en esta historia del cabarete en nuestro país? Para mí son maestros Justamente quienes los acaban de mencionar Han sido mis maestros Pedro Cominic fue con quien inicié Por ejemplo En el cabaret Él tuvo la culpa De mostrarme este género Y después Con Tito Vasconcelos También estuve trabajando un rato De hecho Donde me voy a presentar Es un espacio de Tito Vasconcelos Que se llama Yucali Cabaret Ay, Isla Yucali Paraíso El paraíso La utopía que todos queremos Y luego Con las reinas chulas Bueno, también he coincidido en algunos momentos Y ellas han sido Fundamentales Sobre todo Para Para dar a conocer el género ¿No? Con el festival de cabaret El género Se ha vuelto mucho más masivo Y yo con quien colaboro actualmente Y puedo Puedo Presumir que es una De mis mejores amigas Es Astrid Haddad Con quien He aprendido Bueno Así como de Rius He aprendido la parte De cómo Sintetizar Con Astrid He aprendido la parte Pues en general De cómo es el género Del cabaret Ser un buen tarzán Ser un buen tarzán Un buen tequilero Soy un buen mezcalero Y disfrutar Las noches ¿No? A través de la música Y de la Y de la interacción Están los que han abierto Estos espacios Que son fundamentales Para el cabaret Es el caso De Tito Vasconcelos Ahora Yucali Que además es un lugar bellísimo Bueno Qué diversión Estar en Yucali ¿Cómo es este Este espacio de Tito? ¿Cómo se interactúa? ¿A quién va? Es un espacio muy íntimo Son Caben 60 personas Bueno Caben más Bien apretaditos Bueno Ya en el cabaret Bien apretaditos Cabemos más Es un espacio muy íntimo Muy pequeñito Pero Muy cálido A mí Desde que yo me presenté Ahí me encantó Sobre todo Porque el público Lo tengo muy cerca Eso es importante Y tiene Tiene una vibra Muy especial Ese lugar A mí me encanta Igual como me encanta El vicio Me encantan ¿Dónde estás? ¿Cuándo vas a estar ahí Alfonso? Voy a estar el día de hoy Hoy Al ratito A las A las 7 de la tarde Tarde noche Y mañana también Son las únicas dos funciones Que doy Hoy y mañana A las 7 también De la tarde noche Está en Amberes 61 En la colonia Juárez Hay un pasillito Y ahí al fondo A la derecha Ahí se encuentra El lugar La gente puede ir A comer Puede tomarse algo Y durante la función Y bueno Serán 90 minutos De pasar De José Alfredo Pasar a este Juan Gabriel A Juan Gabriel A Fito Páez Bueno A Mercedes Sosa De muchas otras ¿Estás solo? ¿Hay un músico contigo? Hay dos músicos Está Edgar Arriaga Y Eduardo Arriola Que me acompañan En la parte musical Hay un villancico Que vamos a Que estoy trabajando Para Para dedicar a los diputados Que beben y beben Y vuelven a beber Como los peces Como los peces En el río Nada más que son como pirañas Y Y voy a sacar un traje Que es una red con peces Y un tocado de peces ¿No? Pues sobre todo Porque pues con los recortes Siempre la cultura La educación Y la ciencia Son Los más Afectados ¿No? No es este Arbitrario Que por allí se vaya el asunto A ver En este momento Vamos a detener La transmisión Que tenemos en AM A nuestros amigos Del 860 de AM Les mandamos un gran abrazo Y les agradecemos Que nos hayan acompañado Esta mañana Si quieren seguir Escuchando Primer Movimiento Pásense al 96.1 DFM O sigan con nosotros En TV UNAM Si quieren regresar A su programación habitual En el 860 Pues ahí nos escuchamos La próxima semana Un abrazo Continuamos en este espacio De Radio UNAM Y TV UNAM Hay nada más Hay nada más Querido Miguel Ángel Si nos acaban de sintonizar Les recordamos Que estamos platicando Con Alfonso Castañeda Actor y cantante Que además Está hablando Maravillosamente De cabareteros Espacios Ya cantó Ya no Además Vienes Vestido de una manera Bastante guapachosa Sabrosa Este es un No sé si me pare Yo para Tú párate Tú cuéntanos Este es una gabardina Ajá Que yo hice Eso Porque el vestuario También yo lo hago A ver El vestuario En el cabaret Hablemos un poco de eso Y cuéntanos también Tú cómo le haces Con esta parte Pues yo voy buscando Para ver En realidad Este vestuario Era porque Iba yo a cantar Una canción De Café Tacuba No de Café Tacuba De la maldita vecindad Que se llama Cumbala Y dije bueno Va a pegar Lo voy a hacer Pero como cambié El repertorio Yo ya había hecho El traje Y dije pues lo voy a ubicar Para Yo vengo a ofrecer Mi corazón Y me basé en Miró Un poco Para poderlo Crear y todo Pues desde conseguir Las telas Ver qué queda Qué no queda Todo Bueno Lo mandé a confeccionar Yo lo diseñé Y las aplicaciones Pues coserlas a mano Coserlas en el traje Es que el cabaret Empieza desde ahí No Gabriel miró El poeta Sino yo miró El pintor Sí exactamente El pintor No Dije No 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 Dijiste Dijiste ¿Cómo era yo que dije? Es que luego digo Que era tontería También cuando es muy temprano Pero no Me basé Y bueno Y he hecho otros vestuarios Hice un poncho Con Con La ánima En pena Está en todo En lentejuela Con un Sombrero de charro Color menta También para cantar Diciembre me gustó Digo Amarga Navidad Que ahí se desprende Diciembre me gustó Pa que te vayas Y otros vestuarios Que ya Ya he sacado Y pues es la idea Con el vestuario Y con las canciones Ir pasando El maratón Guadalupe Este reyes Para hablar sobre esto Y un poco La parte crítica También de la navidad Dar datos ahí Sobre la navidad No sé si se pueden decir Marcas acá Todas las que quieras Pero yo creo que la navidad La inventó la Coca-Cola Y sobre eso Quiero un poco Hablar En el tema De Esa es la época Donde hay Un buen de accidentes Donde la gente Se deprime Aquí en la ciudad De México Hay a cada rato Suicidios Si se eleva Se eleva la tasa De suicidios Exactamente Noviembre se incrementó 38% Los accidentes Imagina Y yo creo Que mucho tiene que ver Por la presión social Y todo el cliché social Que hay de que la navidad Es un Bueno Todo lo que se le adorna Aunado al melodrama mexicano Todo es bonito Todo es cursi Y sobre eso Quiero un poco también Burlarme Y además Pues pasar De estas canciones Pues muy emblemáticas A canciones también Del folclore sudamericano Como por ejemplo Volver a los 17 Que es una canción Que también Ya le traía ganas Y cantar Yo Yo vengo a ofrecer Mi corazón Bueno Pasar por todas Esta serie Hay un son Que me encanta De Chuy Rasgado Que se llama La vida es un momento Y es una canción Que a mi me gusta mucho Porque precisamente Habla sobre eso Que llega una sombra negra Y después se va Y que la vida es un momento Y nada más Y son canciones Pues que están Escogidas para Para esto Ahorita en la mañana Ando medio Cerrado Pero Pero en la noche Ya estoy con el Con el tequila Y ya estoy listo Para Para iniciar ¿Puedo escuchar algo más? Échate otra ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede? Bueno si se puede Lo que pasa es que Con estos audífonos Avienta los audífonos No escuchaba yo el regreso Se oía Se viciaba Entonces no escuchaba yo La pista Perdón Son muy viciosos Nuestros audífonos No, no, no Ya no tenemos Pero puedo echarme algo a capela Ah, qué rico Venga ¿Qué se te antoja Querido Alfonso? A ver Un pedacito quizá de Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo No sé cómo Esta parte de antologar El espectáculo está muy sostenido en la música ¿Cómo decidir qué música es la más apropiada? ¿Es por los temas? ¿Por los estilos de los compositores? ¿Por tus aficiones musicales? Yo lo hago por capricho O sea yo lo hago por canciones que quiero Esta canción va a estar acompañada de jarana Y va a estar Bueno Por ejemplo Diciembre me gustó para que te vayas También va a estar acompañada con Con una jarana Que es amarga navidad en sí Acaba de una vez De un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día Que me abandones Y esta canción También va a estar acompañada entre la jarana Con un panderito Este Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo joden al México querido Beben y beben y vuelven a joder No importa el partido No las quieren meter Entonces esto va a estar en árabe Una versión arabesca de los siete velos Con los pescados Y así vamos a ir tejiendo O sea las canciones Por ejemplo Buenos días señor sol Está en Bossa Nova Y hay una canción que es mía Que se llama El son de la muerte El son de la muerte El son de la muerte Y se llegó tu hora Ya te jodiste Si no viviste Ni modo No hay modo No hay modo No habrá marcha atrás No disfrutaste Ya no me acuerdo Está bueno Está muy bueno Pero dice Yo te llevo conmigo Yo te llevo conmigo Se ha secado tu cuerpo Ya no perteneces aquí nunca más Hoy te llevo conmigo Te preparo el camino Si gozaste o sufriste Tendrás que rendirte a tu mortandad Y sobre eso Bueno vamos a ir cantando Vamos a ir tejiendo las canciones Vamos a ir platicando con el público A manera de sátira Viñetas que también estoy preparando Toda esta parte del optimismo También que se ha vendido muchísimo Yo digo que Que ante el vacío No nos queda más que el consumismo Y la Navidad Bueno pues nos ayuda muchísimo Porque estamos viviendo una crisis Pero pues no importa Porque en México todos los días es un buen fin A nombre de muchos radioescuchas y televidentes Que solemos preguntarnos la misma cosa Cuando vamos a un espectáculo de cabaret Llegaremos Tendré que hacerte esta pregunta La participación del público ¿Cómo es? Habemos muchos que nos sentamos y decimos Chin Ahí viene el cabaretero Ahí viene el teatrero Ahí viene el actor Ahí viene el loco A decirme A ver tú qué opinas Y te quedas en tu asiento Así de No lo sé A ver tú te tienes que parar Y darte tres marometas No lo sé Y entonces No sabemos muchos Cómo romper Este Esta barrera Y también integrarnos Que es algo importante de hacer Yo creo que todos tendríamos De punto que aventarnos No sé Yo cometía muchos estos errores Ajá Lo que debe tener es que el público Se siente integrado Y por eso para mí Ha sido fundamental Burlarme de mí mismo ¿No? Este Poderme burlar Ahorita que canté como La tigresa del oriente Porque es muy Muy temprano Pero burlarme de mí mismo Es fundamental Porque el público Es como uno Si uno agrede a alguien Del público Todo el público Se siente agredido Ajá Y cuando uno Se autoburla Como que Es más fácil ya A que el público entre Y entonces empezamos a jugar Porque es un juego A ver Pero ahí hay una crítica Que se le ha realizado Sobre todo a la comunidad De estandoperos En México De que el sentido del humor Se ha vuelto Muy clasista Y muy yo me burlo de ti Porque yo estoy arriba de ti Claro Y de ahí para el real ¿No? Y los chistes suelen ser No digo que en todos los casos Sí Y además no es mi opinión Es algo que se ha expresado En muchos espacios En el stand-up Se ha vuelto banal Se ha vuelto Clasista Y se ha vuelto discriminatorio De muchas maneras distintas Claro ¿En el cabaret Tienen conflictos como estos? Yo creo que hay de todo Debe haber de todo O sea Yo creo que el humor Es de quien lo hace O sea Hay gente que En el cabaret Yo he visto gente Que hace humor Del caballo rojas Nada más leyendo La jornada Hay gente que Es súper profunda Como Jesúsa Rodríguez Por ejemplo Que casi hace Un editorial ¿No? O sea Hay de todo tipo De humor Hay de todo tipo O sea Hay humor Que es por ejemplo Para el público gay O lésbico gay Y pues es el perreo Y es todo este juego Yo creo que Igual que el periodismo Por eso creo que Miguel Ángel Tienes razón Cuando dices Que el periodismo Es otra de mis pasiones Porque sí El periodismo Ayuda mucho A enfocar Lo que uno quiere decir Y traducir eso A otra faceta Y yo Yo lo que sí creo Es que el humor Siempre incomoda Eso sí Porque el humor Te saca un poquito Del lugar Y te O sea Y siempre alguien Vas a incomodar Si yo hago una parodia De un chino Si me va a ver un chino Seguramente se va a enojar Aunque no hable yo Cosas malas De los chinos Pero ya el hecho De estar parodiando O sea Siempre el humor Va a tocar algo Va a tocar una fibra Pero pienso que Cuando hay un respaldo Hay una investigación Cuando hay un Para qué Hay una Hay un perfilar De ciertas Ciertas Ciertos datos O ciertos Sketches Ayudan mucho A que el público Se siente integrado A mí Mi público Por ejemplo Yo hacía un monólogo Hace tiempo Que se llamaba La perfecta casada Y me dio mucho gusto Cuando una chica Tiempo después Me dice Gracias a ti Me divorcí Y vi Yo dije ¿A poco se O sea Se logra hacer eso? Pues yo creo que Sí se Se logra Pero si el cabaret No se vive con placer Y el público No siente placer Yo no creo que Así la crítica Sea muy crítica No pasa Al público Porque te ponen Una barrera Se sienten agredidos Pero cuando los integras Y los abrazas Y también les das Porque al final De cuentas Un cabaretero Es un bufón Y el bufón Y el bufón Viene a burlarse Del status quo Pero también Hay que burlarse De uno mismo Porque Pues para O sea Yo creo que en el humor Lo que uno tiene que perder Es la dignidad Aprender a perder La dignidad Aprender a Y aprender a perder La dignidad Quiero decir Que en esta sociedad Todo el mundo Quiere ser listo Pero en el cabaret Uno también Tiene que aprender Con el humor A soltarse Y a darse Dar esa energía Con el público Y el stand up Bueno también me imagino Que ha de ver de todo A mi generalmente No me gusta ¿A ti te gusta? No te gusta No me gusta Que chistes Hace muchos cabareteros Aquí nos han dicho Que no les gusta el stand up Como hace muchos Los que vienen a esta No me gusta No me gusta el stand up Bueno hay de todo Pero lo que yo he visto Generalmente no No me gusta Pero creo que puede ser Una buena herramienta También para Plantarse uno En el escenario O sea El cabaret se viste De todo Igual hasta de fichera De todo Y nunca está de más Hasta de draga De lo que sea Es válido Para hacer De la noche Un placer Y bueno pues Es lo que quiero hacer El día de hoy Y mañana Sí Y justamente Fíjate Hablábamos Luisa Luisa Escribes Es escritora Y hablábamos Cómo han cambiado Los apoyos Porque ella también Ha sido becaria Cómo han cambiado Los apoyos Cómo aparecieron En la novela gráfica Que no existía Y ahora también Las becas de cabaret Para muchos teatreros Hacer cabaret Pues no implica Ningún esfuerzo académico Ni ningún rigor Entonces Si alguien es teatrero Quiere dirigir Y le dan una beca A alguien que Hace novela gráfica O hace cabaret Pues es así Es la controversia También El cabaret es crítico El cabaret es burlón El cabaret es placer Como nos lo estás diciendo Alfonso Y hay quienes dicen Ay cabaretero Que tiene beca Que tiene beca del fonca O bueno De la secretaría Es artística Si tiene una obligación De aceptar Esta crítica Como tal O cómo se vive Todo eso Es un patrimonio También nuestro Y son nuestros impuestos Yo creo que si La beca del fonca Dijera O tuviera un lineamiento Donde fuera No puedes hablar De tal cosa No puedes tocar Tal tema Pues yo creo Que quien acepte Se está metiendo En un problema Muy gordo Pero por ejemplo Yo siempre tuve La libertad De hacerlo Y yo creo Que es muy Muy diverso O sea La autocensura Puede hacerle Uno con o sin beca O sea Si yo quiero recibir Dinero del gobierno Del distrito federal Y mejor me callo Para que no me quite La beca Pues o sea Lo hago O sea Yo creo Que eso depende Es una cuestión Muy personal Y muy Ética De cada quien Igual Como cualquier periodista O sea Yo creo Que aquí Cada quien Tiene la libertad De elegir El camino Que quiere Yo recibí la beca Jamás tuve Ningún problema De vas a decir esto De hecho Con esa beca Después Concursé Y gané En el sistema De teatros Y presenté La obra Y yo hablaba De Mancera Como sin ningún problema Y de hecho Al final Me eché todo O sea Yo salía yo De la muerte Y decía Este Una cosa Es que yo sé La muerte Pero Mancera Y Peña Nieto Nos están ganando Y yo Es decir Yo creo que La crítica Puede ser En cualquier momento Y si tienes beca O no tienes beca Si la beca Te dice un lineamiento Cada quien va a aceptar Si sí O no le va Le va a entrar ¿No? Esto yo creo que es una postura Muy Muy personal Como también Yo la beca Yo digo Bueno a mí me gustó Vivir en ese momento Pues tomar las clases Y hacer todo esto Pero no me gusta mucho Como estar Sujeto A que me estén supervisando Si mejor canto O actúo ¿No? Eso fue lo único Que yo Que yo tuve Pero viví una libertad Absoluta En cuestión de expresión Y yo creo que es un apoyo Es un apoyo Porque Porque si eso hace crecer Nuestro trabajo Está Está muy bien Aquí estabas mencionando Que se va a hablar De políticos Se va a hablar De empresarios Se va uno a burlar De todo El día Justamente el día de hoy A las 7 de la noche Mencionabas otro grupo Que a mí me interesó mucho Y era el de los youtubers Pensando en Jóvenes que reciben apoyos Pueden ser de las becas O pueden ser De los De los que los ven ¿No? Cada vista en youtube Es un pesito más Y no sé qué Y luego los patrocinadores Los youtubers Se han vuelto una competencia Para todo Artista Teatreros Cineasta Tele Hasta literatos Podcast Todos Porque ahora hasta Les pagan a los youtubers En las ferias de libros Por ejemplo Para que vayan Y es increíble Es que ahora Además hay booktubers ¿No? Booktubers Ah mira ya está Entonces ya tienen categorías Ya tienen todo Y todos hasta de pronto Pensamos Chin ¿No? Me equivoqué de Me equivoqué de carrera Hubiera sido youtuber Y ganaría 20 veces más Cheftuber Cheftuber Bueno Yo no sé si es prejuicio Pero yo no sé si se estudia Para ser youtuber O a lo mejor este Es una facultad Que tienen de Bueno yo a veces digo Es mucho cinismo ¿No? A ver qué pasa con los youtubers Y cómo Pueden coexistir Con el cabaret O no O nos podemos burlar De ellos Yo creo que hay que aprovechar Todos los medios Para hacerlo Yo pienso Bueno si ellos Tienen un espacio Y han ganado Un público Diciendo tonterías ¿Por qué uno Que dice cosas Que puede hacer Cosas interesantes Entonces también Uno sea tonta Y digo bueno Si ellos están marcando La pauta Y si ellos Están haciendo algo Y están aprovechando Las redes sociales Porque todo está cambiando Como la canción Todo cambia Menos los políticos Si se está haciendo eso ¿Por qué no aprovecharlo? Yo ahora ya estoy Yo el próximo año Me voy a volver Este Cabaretuber Cabaretuber Pero ahorita lo saqué Porque voy a empezar Me a hacer videos Caseros De la música Que yo estoy haciendo También he hecho guión Y no como el nuestro Miguel Ángel Camilo Yo soy más este Como youtuber Más este Amateur Pero Cabaretuber Cabaretuber Pero me quiero hacer videos Bien caseros Para ir contando historias A través con la música Que yo haga Y lo voy a subir A mi canal A ver cómo me va A ver si me va mejor Que Jordi Rosado No creo que vaya mejor Que Jordi Rosado O muchos otros Pero por ejemplo ¿Cómo se llama Chumel? Chumel Torres Chumel Torres Bueno él se hizo en Creo que En Youtube Igual que Cayo de H Claro Y está bien Yo pienso que Que hay de todo Pienso que Que está Está bien Que se haga Pero Ojalá pudiéramos Nosotros aprovechar Porque Sobre todo Las nuevas generaciones Están Totalmente Encimismadas En este tipo De contenidos Y son una tontería Verdaderamente Una tontería O sea Hay gente Que se para Frente a una cámara A decir estupideces Y le va muy bien Le va muy bien Ya no Ya no tienen que salir En televisión abierta En TV Unam Ni en Radio Unam Ya no lo tienen que hacer No bueno Hay otro tipo de Ah No yo digo Bueno la más comercial ¿No? Televisa 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 No Ya ahora Los personajes Ya están naciendo También en En los En los En el internet ¿No? En las redes sociales Ajá Es que es lo de hoy O sea Haces un gag Y te vuelves una estrella Pues mira Vamos a estar ahí Hablando De youtubers De empresarios De políticos De navidad De tristeza De felicidad De apapacho De fitopá Es cuánta cosa Va a haber el día de hoy Como una piñata Hoy a las 7 de la noche Querido Alfonso Dinos ¿Nos podemos Podemos repetir Toda la Sí Hoy y mañana Ajá Hoy y mañana A las 7 de la tarde noche En Yucal y Cabaret Amberes 61 En la colonia Juárez La zona rosa En la zona rosa Ahí vamos a estar Que ya es zona roja Pero ahí vamos a estar Presentando Diciembre me gustó Para que te vayas Son 11 vestuarios 11 canciones Y 90 minutos Y sí De puro placer Muchísimas gracias Muchísimas gracias Queridísimo Alfonso Castañeda Actor y cantante Una verdadera maravilla Qué diversión Bueno Y qué rico poder hacer Esta crítica inteligente Desde otros espacios Dos pases dobles Para hoy y para mañana Eso ¿Cómo los damos? Los vamos a dar En un momentito más Vamos a escuchar Un poco de música Y regresamos Para regalar Todos estos pases Gracias Alfonso Muchas gracias Muchas gracias Buen día Gracias Miguel Vamos a escuchar Tribalistas De Tribalistas Ve la infancia Vieja infancia ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Gracias! 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 Primer Movimiento Son las 9 de la mañana con 54 minutos Ya casi se acaba Primer Movimiento esta mañana No nos queremos ir Miguel Angel Nos quedamos otros dos días aquí Sábado y Domingo ¡Ándale! Sí, sí, te quedas tú No, a ver, ya casi nos vamos Pero antes de hacerlo queremos invitarlos justamente A que nos vayamos a Yucali Cabaret A esta isla, a este paraíso Yucali A ver a Alfonso Castañeda en este espectáculo Que nos está ofreciendo cortesías Entonces, tons Vamos a dar pases dobles ¿Qué te parece Miguel Angel? Si yo doy los de hoy y tú das los de mañana Sí ¡Órale! El día de hoy a las 7 de la noche Se van dos pases dobles Es decir, se van para la función de hoy a las 19 horas Dos pases dobles en el muro de Facebook Tienen que poner su nombre más el hashtag Diciembre me gustó pa' que te vayas Así, Diciembre me gustó pa' que te vayas Estos boletos se van a tener que recoger 30 minutos en taquilla Antes de que empiece esta función Es decir, lleguen 6 y media Más o menos Lleguen 6 y media que es 7 No se queden fuera porque es un lugar, como bien decía Alfonso Pequeño Para 60 personas Es muy cálido Y los del sábado a las 7 de la noche también Van por teléfono Y también 30 minutos antes en taquilla Amber es 61 en la zona rosa De 7 Hay que llegar 10 para la 7 Cuarto para la 7 Y por teléfono Los tenemos El teléfono es 55 55 43 Ah, ya te lo sabes Ya, ya nos lo sabemos Pero me gusta oírlo en tu voz A mí me gusta más oírlo en la Llámenos Díganos qué opinan Qué les ha parecido Las discusiones que tuvimos esta semana Extrañamos, por supuesto A nuestra jefa de información Le mandamos un gran abrazo A Juana Inés de ESA Ya volverá Y yo creo que nos va a agarrar A Mazapanas Por nuestra conversación de Gastronomía canábica Cabaretubers Ha de estar divertidísima A Alfonso Castañeda Yo lo conocí cuando Él estudiaba periodismo Muy joven Y en los lugares de periodismo En las caderas de periodismo No sabes el arraigo que tiene El taller de teatro Y justamente el taller de teatro Es algo que nos llama Todos seamos quien seamos Ingenieros, diseñadores, químicos Y por eso estamos invitando A que este fin de semana La piensen bien Nuestros radioescuchas Y nuestros televidentes Para estar en la pastorela Que vamos a tener Y que vamos a tener aquí En el auditorio Julián Carrillo Este Y en los que pueden participar Como personajes Es una oportunidad Salud Para actuar Para Para acercarse al teatro Y para Y para hacer comunidad Con un trabajo Muy muy divertido Este Está en nuestras redes sociales Chequen P Movimiento Y chequen En nuestro espacio De Facebook Primer Movimiento Para participar Como uno de los personajes De esta pastorela De ángeles Chamucos y hippies Es el título de esta pastorela Que se va a transmitir Completamente en vivo El viernes 15 de diciembre Y estará actuada Por los que hacen comunidad Con nosotros A quienes les agradecemos Profundamente Que nos hayan acompañado Esta semana Ya nos vamos a despedir Agradecemos mucho A Radio UNAM Al equipo de producción Al equipo guerrero De ingenieros En cabina Redes sociales Productora Jefe de noticias Feliz cumpleaños Toño Quijano Agradecemos mucho A la familia de TV UNAM Que están guerreros Y que además No permiten que Nos caigamos de la silla Y que todo el mundo Bueno Madrugadores y poderosos Nos vamos con música Gracias querido Miguel Ángel Vamos a oír En este cumpleaños De Toño Quijano Oingo Boingo I'm the wireless Oye I'm the wireless Y habrá que hablar Bueno Ya no nos dio tiempo De hablar de John Lennon Pero viene Pero viene a cuento Y creo que muchos Lo recordamos Gracias Toño Quijano Gracias querido Miguel Ángel Gracias Liz Esto fue primer movimiento El mundo desde la universidad Y oingo boingo Y habrá que hablar de eso Estoy en la universidad Waiting for the time to come Corporation t-shirt Stupid bloody Tuesday man You've been a naughty boy You let your face go along I'm the Eggman Yeah the Eggman I'm the walrus Who threw the juke Missed the city The Eastman City Pretty little policeman Around See how they fly Like Lucy in the sky See how they cry I'm crying 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 Yeah I'm never gonna stir It's if you don't Tear dark side Crabble like a fish So I've fallen At the grease This boy You've been a naughty girl You let your needles down I'm the Eggman Yeah I'm the Eggman I'm the walrus Look at you Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo Desde La Universidad 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 El Mundo Desde La Universidad